Nos ha sacado de una buena rango, tu compañero ya se encuentra mucho mejor. Prestadme atención, mocitos. Podéis hablar de lo que queráis conmigo esta noche. Este edificio de aquí es el albergue turístico. Aquí es donde os alojaréis durante vuestra estancia. Espero que haya bongiuris por aquí. En un principio ibais a compartir techo con los alumnos de la Academia Arándano, pero... Parece que al final será de uso exclusivo para la Academia Uba y su alumnado. Todos los de Arándano han muerto. ¡Oh, claro! Olvidaba que esos dos son de aquí. ¡Venga, entrad! ¡No seáis tímidos! O sea que... Pusisteis hotel para la gente que ya vive en el pueblo. ¡Qué desperdicio! ¡Y qué dinerito me llevo yo sin trabajar extra! ¡Adelante, adelante! No os preocupéis por quitaros los zapatos. Bueno, si están muy sucios, haced el favor de limpiarlos con la manguera de la entrada, ¿vale? ¿Qué os parece? Bueno, no está en su mejor momento, pero yo le daba. ¡No, imbécil! Aquí está reluciente. Está recién construido. No tiene nada que envidiar a los edificios esos tan modernos de las grandes ciudades. Yo le daba. ¡Soy lo peor, tío!